Cada vez estamos, yo diría, que más influenciados y desde luego concienciados con el cambio climático. Esto implica que a partir de ahora, en teoría, desde hace algunos años, estamos ya invirtiendo, pensando en lo que serían las consecuencias que tenga, desde el punto de vista medioambiental, cualquier inversión. Por tanto, ahí lo que se está dando ahora es lo que serían las finanzas verdes. Finanzas verdes en un sentido de economía verde, dicho de otra manera, en un sentido de que las empresas inviertan, pero que inviertan en lo que sería medioambientalmente positivo y que no sea pernicioso, primer punto. Segundo punto, normalmente eso implica que el inversor va a invertir en lo que son distintas alternativas de inversión, pero ahí cada vez más se va a ir apostando por lo que serían las empresas que, en definitiva, suman en pro de mejorar la naturaleza. Y otro capítulo muy interesante, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, pone en marcha, a partir del año 2020, un test de estrés que va a ser el test de estrés, precisamente, de lo que serían las finanzas verdes. Es decir, va a haber a la banca dependiente del Banco de Inglaterra dónde dan los créditos, a quién dan los créditos para inversiones, pero dando prioridad a lo que sería, en definitiva, inversiones no contaminantes y respetuosas con el medioambiente. Eso quiere decir que el sector financiero va a ir canalizando en el futuro recursos cada vez más a lo que serían ese tipo de inversiones, en detrimento de las inversiones de toda la vida contaminantes. Finanzas verdes en nuestras vidas, algo necesario en la encrucijada actual de la humanidad.